Mi trabajo se trata sobre las abuelas, de los nietos desaparecidos. Hay 109 y en agosto de este mes encontraron el 109. Sos de sexto grado, ¿desde qué materias trabajaron? De sociales. ¿El área de ciencias sociales? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo les llevó este trabajo de investigación? Todo el año. Y participamos en la feria de Entre Ríos también. ¿Te gustó el tema? Sí, sí, nos gustó mucho. ¿Les sorprendió que haya nietos sin sus abuelos? Sí. Una historia realmente muy particular en el país. Sí, porque hay muchos niños que todavía ni conocen a los papás biológicos. ¿Hicieron entrevista a alguien en especial? Sí, a la FADER le hicimos a Sabrina. Y Sabrina está buscando a su hermano perdido. De quinto, nuestro trabajo de Malvinas, entre la comunicación que había. Porque nosotros entrevistamos a muchos soldados. Nicolás Casanceu, que lo entrevistamos por cámara. ¿Y Nicolás Casanceu era el periodista? Era el periodista. Y después a Jorge Benítez, que nos dijo que allá hacía mucho frío, que perdió peso. Y después nos enfocamos más en el tema de las cartas. Porque había gente que le mandaba cartas a sus familiares que estaban en la guerra y no le llegaban porque se las rompían. Y después los soldados le querían mandar, pero se las rompían. Me llamo Catalina. ¿Te gustó trabajar? Sí, sí, me encantó. Nosotros trabajamos en el tema de Malvinas y queríamos saber si había censura en la época. Y bueno, como decían las cartas, que si ellos ponían estamos contentos, chochos de la vida, felices, les dejaban mandar la carta. Ahora sí decían, pasamos fríos, tenemos hambre, se las rompían o se las tiraban al mar directamente. Entrevistamos a Jorge Benítez y nos dijo que había tres radios. La argentina, la uruguaya y la chilena. La, bueno, la, ¿cómo es? La chilena decía que Gran Bretaña estaba ganando, porque siempre apoyo Gran Bretaña. Estaba del lado de Gran Bretaña. Claro. La argentina decía que Argentina estaba ganando y la uruguaya decía la verdad. Por ejemplo, decía, bueno, mañana 7 en punto vamos a homardear Puerto Argentino. Y vos decías, no, no puede ser, porque no te van a decir cuándo te van a bombardear. Bueno, decían, bueno, pero al otro día a las 7 en punto estaban bombardeando.